Saludos mi gente, saludos nuevamente, nos encontramos en Isla Caribe, podcast radio, episodio número 37, le saluda su amigo Enisabiel Rivera Collazo, que hace tiempo no nos veíamos, pero ya regresamos. Y Melina Aguilar Colón, aquí en shock con la vista espectacular que tenemos detrás de nosotros, que vayas mismito, vamos a enseñar a todo el mundo, pero estamos bien felices, bien contentos, porque estamos hoy en un lugar muy especial para nosotros y para todo Ponce y Puerto Rico, que es el Castillo Serrayes. Y aquí esta vista, le repito, estoy en shock todavía porque estamos en un atalecer excelente en la ciudad señorial, junto con dos personas que han metido nada por Ponce a un nivel excelente y están aquí con nosotros porque se celebra algo bien importante este fin de semana. Y de todo eso vamos a estar hablando porque aquí nos encontramos con Francesco Rovella, Francesco Rovella es presidente y fundadora del patronato del Castillo Serrayes, que ya mismo vamos a estar hablando sobre todo eso. También nos acompaña César Corniel, supervisor de contabilidad, es la persona que coge las redes sociales del Castillo, es la persona que hace mil cosas aquí en el Castillo Serrayes. Hoy fue director técnico de Isla Caribe. Director técnico, bueno, muchas cosas lo que hace César aquí. Y de todo eso vamos a estar hablando y vamos a estar hablando también de una actividad que se va a estar llevando aquí en el Castillo Serrayes, titulada Salsa Master. La historia de los salseros de Ponce desde aquí, desde el Castillo Serrayes. Pero ya mismito nos van a estar hablando sobre qué es Salsa Master y qué es este domingo. Creo que va a estar pasando aquí que van a ver dos orquestas, mi gente, de primerísima calidad aquí en esa actividad. No se vaya, para que ya mismo sepa quién va a estar aquí tocando el domingo, pero nos gustaría hablar, nos gustaría conocer un poco sobre el Castillo Serrayes, el patronato, que es el que ha mantenido este lugar precioso y que hoy día los ponceños podemos disfrutar. Y para que nos cuente un poquito sobre qué es el Castillo Serrayes y qué es el patronato, pues los dejo con France. France, bienvenida a Isla Caribe. Gracias, buenas tardes a todos. Pues el Castillo Serrayes se construye en el 1930 por Juan Eugenio Serrayes, tercera generación de la familia Serrayes y su esposa Rosa María Sánchez. La gente siempre tenía la ilusión de poder, la gente de Conce y de todo Puerto Rico, de poder entrar a ver estas facilidades, pero fue una residencia privada hasta el 1979 que la hija y su esposo Guillermo, que fueron los últimos habitantes de la casa, se van a vivir a su casa de residencia del pueblo. Y la casa queda al cuido de unas personas encargadas por la familia, pero deciden ponerlo a la venta. No se logra venderlo para hotel, para casino, para diferentes actividades que querían, habían pensado que podría servir. Y por fin el municipio de Conce lo compra a la familia y ahí es que se decide convertirlo en museo. ¿Qué pasa? Que en eso pues surgen cambios, no había el dinero, no podían administrarlo y lo cierran. Ahí es que surge el grupo del Patronato del Museo Castillo Serrayes, que esta servidora junto a otras personas decidimos correr el castillo, abrirlo. ¿Cuál fue el trato? Pues que el municipio pagaba la nómina y nosotros corriamos por la administración. Gracias a Dios, desde 1991 que abrimos las puertas, pues ha sido, gracias a Dios, un éxito. Y todas las personas que trabajamos en la Junta de Directores lo hacemos de gratis. Nosotros no cobramos un centavo. Y nos hemos rodeado de unos empleados fabulosos que trabajan no tan solo por obtener su dinero, sino que lo hacen por amor a este sitio, a la ciudad de Conce y al servicio que brindamos. Excelente. Tengo una dudita antes que entramos al Patronato como tal. ¿En qué año el municipio compra este castillo? Fue en el 1986. Está como unos cuatro años cerrado el espacio. Sí. Ese tiempo de entrar y que ustedes vean, ¿vieron eso? Creo que hay potencial. Que es que se iba también todo. De todo dinero. El dinero que habían invertido aquí se estaba perdiendo porque los jardines se iban perdiendo. Yo vivo aquí, pasaba por aquí tres y cuatro veces al día y me sobrecogí a ver como una joya como esto que por fin se iba a rescatar, pues se estuviera perdiendo. Y usted la vio también cuando la gente llegando a los cerralles, vivía en el espacio. Sí. Estamos hablando. Fascinante. Cuando usted menciona que usted es del área que usted vive cerca del Castillo Cerralles. Sí, yo vivo más arriba. La última casa en la montaña y he vivido aquí toda mi vida. O sea que toda su vida usted ha estado involucrada con lo que es el Castillo Cerralles, con lo que es su comunidad y al usted notar, como usted menciona, el deterioro, pues es lo que entonces le hace a usted, conjunto con otros compañeros, a cargo de este lugar. Sí, exactamente. Ese modelo de patronato, ¿dónde lo habían visto antes? ¿Quién se le ocurrió la idea de decir, vamos a decir al municipio que queremos administrarlo? La idea de patronato en sí se le ocurrió a Nicolás Alborso, que muy amigo mío, a quien yo fui un día, lo vi y le dije, Niki, ¿qué pasa con el Castillo? Se va a perder. Y ahí es que él dice, vamos a hacerlo. Y quiero mencionar algo muy importante. Cuando él me dice, vamos, como quien dice, vamos a meterle mano a esto. Yo le digo, Niki, yo estoy muy ocupada. Y él me dice, cuando tú quieras que algo se haga, búscate a una persona ocupada. Y eso me voló la cabeza, porque es verdad. Y ahí, con todo lo ocupada que yo estaba, nos buscamos gente que estaba mismo ocupada. Ingenieros, contables. Necesitábamos gente de distintas. Pero una cosa que nos ha mantenido nosotros, trabajamos por nuestra ciudad. No nos importa quién esté en la alcaldía, quién esté en la gobernación. Nosotros no nos metemos en política para nada. Ni permitimos que se den actividades políticas aquí. Nuestra bandera es la bandera roja y negra, la de Ponce. Que cumple 52 años. La bandera de Ponce. ¡Guau! Eso estaba leyendo. Sí. Cumple 52 años. Y mejor ahorita vamos a estar hablando también de varias actividades que se van a estar haciendo. Y también de que también la cruceta y el castillo están involucradas en esa celebración de los 52 años de la bandera poruseña. Entonces el patronato se hace a cargo del lugar. ¿Y cómo comienza el financiar este lugar, los sacrificios que ustedes hacen para poder mantener este lugar en las condiciones que están? Fue bien difícil porque nosotros cuando le pedimos al alcalde que estaba de turno, que era Rafael Cordero Santiago, él tardó mucho en contestarnos porque él pensaba que era como privatizar. Y le dijimos, esto no es privatización. El municipio sigue como dueño del castillo. La administración es privada. Ustedes pagan la nómina, pero los empleados son nuestros. O sea que nosotros mantenemos. Y lo que hemos hecho es empezar con el castillo y hemos conseguido que nos donen solares, que nos donen cosas que al gobierno, al municipio, no se los van a donar. Pero entonces es un negocio redondo. Porque al municipio le conviene porque nosotros hemos convertido esto en un consorcio, en un hombre. Éramos castillos y ahora tenemos castillos, crucetas, mariposarios, jardín japonés. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Y que también han logrado acceder a espacios alrededor del castillo y hacerlos parte del castillo Cerrayé. Ya esto es un complejo turístico. Y al municipio lo que le cuesta es lo que nos da para nómina. Que por cierto, ahora es la mitad de lo que nos daban. O sea que nosotros funcionamos con un millón y pico al año, de los cuales el municipio nos da 335 mil. El resto nosotros lo tenemos que buscar. ¿Y cómo lo buscamos? Pues miren, haciendo actividades afuera, en la carpa, bodas. Ciertas personas nos dan la mano, nos ayudan. Y pues gracias, ha sido bien difícil. Porque no es fácil. Son 29 años y medio que llevamos de lucha. Pero ¿qué nos da la satisfacción de ver? La gente cuando sale que dice, qué lindo está esto, qué bonito, qué bueno para Ponce, la vista espectacular. Pues miren, eso nos anima. Porque a veces decimos, vamos a dejar esto. Pero no, nos anima a seguir hacia adelante. Y volviendo un poco a la parte histórica del Castillo Cerrallés, las primeras personas que vivieron aquí fueron... Don Juan Eugenio Cerrallés y su esposa Rosa María Sánchez. Ya sus tres hijos, que eran Rosita, ya casada con Guillermo Toruella. Félix Juan, casado con su esposa Francia Nevares. Y el mayor, el segundo, Juan Eugenio, también estaba casado. O sea, que ya ellos tenían sus hijos, recidos. Pero quisieron venirse acá por la vista. Esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué deciden construir el castillo aquí? Antes del castillo, ¿había alguna estructura aquí? Sí, había. Estaba la casa del trolley, que le llamaban, que fue construida por la gente que vinieron a construir el trolley. Que actualmente es la casa del doctor del Prado. Y esa casa fue la primera que se construyó. Estaba la casa de aquí al frente, la casa POU. Que nos pertenece al patrón, digo al municipio, pero que la administramos nosotros. Que no hemos podido restaurarla, pero estamos en vía de comenzar. Porque tenemos grandes planes para esa casa. Hacer algo que en Ponce no se ha visto. Y ellos lo construyen porque se enamoran de la vista del fresco. Aquí siempre hay como nueve grados de diferencia de abajo. Ahora mismo sienten que frieza fresco. Hasta frío. Yo vivo aquí, a veces me tengo que olvidar. Repito, aquí la vista está. Ya mismo van a ver la vista preciosa que tenemos aquí. Y los amigos que nos escuchan en Isla Caribe Podcast Radio pueden entrar a las redes sociales de Isla Caribe en Facebook para que puedan ver ella mismito la vista. La vista que tenemos aquí. La vista, igual que les votan por en la página. Están a trazar excelente. Ellos vivían, antes de ir aquí, vivían ¿en dónde? En el pueblo donde está el Museo de la Música. En esa casa. En esa casa. También preciosa. Muy bonita. Muy bonita. Esquira. Pero se enamoran de la vista y del fresco y vienen acá. Y lo interesante es que desde aquí podían ver todas sus propiedades. Exacto. Todas sus propiedades. Sí. Es algo bien peculiar que también se ve en las casonas de las haciendas cafetaleras en el interior de la isla. Que las casonas, o como se conocía, la casa grande. La casa del dueño de la hacienda, que no siempre vivía en la hacienda, sino podía vivir en la ciudad. Pero cuando iba a su hacienda, era la casa donde pernoctaba. Los balcones de la casa eran a vueltas redondas. Porque entonces el dueño de la hacienda podía caminar alrededor de su casa y ver todos los terrenos de su finca. Y aquí, en el Castillo Cerrayé, los que no han venido, los invitamos que tienen que venir para que ustedes vean la vista espectacular. Todo el Valle de Ponce, el Mar Caribe, Caja de Muertos, las islas, el Radones, Cardona, Isla Caja de Muertos. Se pueden ver todos los llanos costeros del sur. Desde aquí se puede observar el llano costero del sur. También se puede observar la zona montañosa, ¿verdad? Parte de las tres zonas geográficas de Puerto Rico. Y al fondo, hacia el este de Puerto Rico, se puede observar los molinos de viento en la zona de San Isabel. ¿Saben que Ponce es la única ciudad en Puerto Rico que tiene dos faros? Porque el puerto de Ponce llegó a ser el puerto más importante en Puerto Rico. Está el faro de Cardona, que lo vemos aquí clarito, y el faro de Caja de Muertos. Los españoles hicieron un sistema de faros que cubría la isla completa. Pero Ponce es la única ciudad que tiene dos faros. Y los dos faros están en islas, no están dentro del territorio de Puerto Rico. Son islas. Porque había tres faros, entonces yo no estoy tercero, que era en la calle. Están todos en la afuera, cosa bien fascinante. Entonces esto es un espectacular que está abierto todas las semanas, todas las horas de miércoles. De jueves a domingo tuvimos que cerrar por la situación de que al cortarnos los fondos para la nómina, pues nos hemos visto. Pero seguimos luchando, seguimos en pie, esto está bien bonito, lo mantenemos bien bonito, mantener todos estos jardines no es fácil. Y yo creo que la primera oportunidad que tienen las personas para venir, no solamente a ver esta preciosa vista, sino también para contribuir al mantenimiento y el que el Castillo Cerrayé siga en sus funciones, ¿verdad? Es este domingo, este domingo en la actividad Salsa Master. ¿Qué nos puedes hablar ahí, César Corniel, del Salsa Master? Pues mira, buenas tardes a todos y gracias por venir. Gracias. La actividad es la apertura, básicamente es la apertura de una exhibición que va a ser parte del recorrido guiado de la casa. La exhibición se llama Ponce Salsa Masters y básicamente nosotros vamos a coger un escolido de salseros ponceños que contribuyeron mucho a ese tipo de música. De los exponentes más grandes que tienen nuestra ciudad, como Ismar Quintana, Estor La Ocho, Feliciano, Jimmy Sabateo, Kiki Papoluca, vamos a tener fotos, placas que fueron dadas, prestadas por la familia. Y entonces las personas van a poder ver eso, van a poder ver videos de ellos en vivo, en el cuarto, en memorabilia también, tenemos unos atuendos también de Yolanda Rivera que va a estar por aquí. Y el domingo vamos a tener la apertura de esa exhibición a partir de las 2 de la tarde en el mando de nuestras terrazas. Va a estar tocando dos orquestas de primera que es de Don Periñón, Don Periñón y la orquesta de la puertorriqueña y la orquesta del conjunto La Puebla de Chalina Alvarado. Chalina Alvarado de aquí de Ponce. Uno de los más grandes compositores que ha dado Puerto Rico en la música tropical, en la salsa, es Chalina Alvarado y tiene su conjunto. Correcto. Es bombocero de la sonora ponceña. Correcto, él grabó un disco poco en el 23. Bueno, el 23, compositor de muchísimas canciones, incluyendo Moreno Soy. Claro, él hizo el homenaje a Ulita, tiene la plena de la plena de Ulita. Y el disco que grabó Celia Cruz junto con la orquesta La Matancera, que fue la orquesta con la que comenzó Celia Cruz en Cuba, pero cuando Celia sale de Cuba, pues, y La Matancera se queda en Cuba, en los 80 logran grabar nuevamente un disco. Y ese disco de Celia Cruz, composición, canciones, no solamente de Chalina, sino de otros conceitos también, como Yo Si León. Que en ese disco hay composiciones de ellos, incluyendo la famosa de Chalina Alvarado, en homenaje a la sonora matancera. Correcto, pues, él va a tener, él tiene su finita ahí. También va a venir Robert Padilla, que le dicen, el historiador de la salsa, nos dio parte de su colección del museo que él tiene en Caguas. Y él va a estar por aquí también. Que sufrió mucho durante el huracán. Sí, durante el huracán, y ahora está rehabilitando de nuevo, él espera tenerlo abierto de nuevo para este fin de año, para noviembre. Y él va a estar dándome la mano por aquí, porque él nos prestó parte de su colección del museo de Caguas. Y la entrada es a partir de las 2 de la tarde. 10 dólares la entrada, que... ¿Cuántos? 10 dólares. 10 dólares, mi gente. Y usted va a tener la oportunidad de estar aquí en el Castillo Cerraillé, y va a tener la oportunidad de escuchar a Don Periñón, al Conjunto de la Puebla, además de ser parte de ese naturaleza. Y la Academia Yuri Mayoral va a estar dando una clase de salsa también. Ah, María. Para que no sepan bailar salsa, para que no sepan bailar salsa, para que no sepan bailar salsa. Y aprenden. Para que yo aprenda, para que yo aprenda. Yo la bailo, pero yo la bailo, yo la bailo, yo la bailo, yo la bailo. Entonces tenemos estos excelentes músicos, una exposición, excelente acceso, entra en este castillo, que es una oportunidad increíble. Y la comida, la bebida, ¿cómo funciona eso? Que mucha gente está curiosa. Sí, sí, va a haber. Vamos a tener venta de refrigerios, de comida. Todo va a estar en nuestras terrasas. Los boletos los pueden comprar en línea para los que vienen de otros pueblos, para que se aseguren su espacio. Los pueden comprar en línea a través del evento de Facebook, o lo pueden buscar a través de Google Search. O los que quieran venir físicamente a comprarlo, también aquí en el castillo pueden comprarlo. Y obviamente van a pasar un día espectacular. ¿Eso comienza a las 2 de la tarde? ¿Y cómo ahora termina este fiesto? Debe estar como a las 8 de la noche. Ah, estamos temprano. Es domingo, domingo. Se puede venir y pasarla bien y llegar si estás a tempranito. Y lo lindo es ver el atardecer. Desde aquí. Que lo van a ver el atardecer aquí. Es espectacular. Se los recomiendo, es espectacular. Yo que he vivido toda mi vida, la gente dice, ya tú me miran. Yo cada día le doy, gracias a Dios, por lo bonito, por lo que veo. Y ese día, pues todos pueden venir y pasar un día espectacular aquí, con dos tremendas orquestas. Y van a salir bailando salsa. Sí, si no saben bailar, van a aprender. Van a aprender a aprender. Y entonces, esta actividad va también en mano con un recorrido que hemos creado para emocionar a la gente. Calentar motores para que una vez lleguen aquí, no solamente quieran bailar, pero si no quieran aprender aún más. Y vivir lo que es este castillo, porque la historia del ron y la salsa en Ponce es una historia bien rica. Así que, unido a esta actividad del Ponce Salsa Master, Isla Caribe los quiero invitar a todos ustedes a un recorrido bien interesante. Como dijo Melina, se llama el recorrido, la experiencia del ron y la salsa. ¿Por qué? Porque hemos creado un recorrido muy especial donde estaremos encontrándonos aquí, en el Castillo Cerraye. Y de aquí saldremos en un recorrido que nos llevará por distintos puntos y barrios y lugares famosos donde vivieron y estuvieron nuestros grandes cantantes de la salsa. Como por ejemplo, el Museo El Conde Rodríguez en la cantera de Ponce, la tumba de Storlavó, Bélgica y otros lugares relacionados a los salseros. Pero también, y bien importante, vamos a estar visitando nada más y nada menos que la Central Mercedita. Incluyendo el barrio Mercedita y todas las comunidades que hay en esta zona. Compartiendo con su gente, darán su historia, que de aquí se puede ver parte de todo. Donde vamos a estar viendo la maquinaria de la Central Mercedita. Vamos a estar viendo viviendas donde vivían las personas durante el gran auge de la caña de azúcar. Viviendas de más de 100 años, estructuras de más de 100 años. Vamos a estar caminando toda la comunidad de Mercedita. Así que usted tiene que ser parte de este recorrido Ron y Salsa, la experiencia de Ron y Salsa. Repito, vamos a estar viendo todo lo relacionado a los cantantes de Salsa de Ponce y visitando la comunidad Mercedita. Y después de todo eso, ¿dónde vamos a estar? Pues aquí. Vamos a llegar aquí al Castillo Ceres para unirnos allá al Fiestón. Vamos a llegar para ver a todas las orquestas, tomar las clases de salsa, personas como yo que van a hacerse un poco al revés. Y ver esta tarde, que no se preocupe, las personas que hayan recorrido no se van a perder esta actividad. El plan es llegar aquí cuando esto está comenzando. Y comenzar la fiesta también con nosotros, que va a venir bien, lleno de energía, celebrando muchas cosas. Recordar que ese día también murió un especial, el 28 de abril. Entonces ya van a estar hablando, además de la salsa y el Ron, van a estar hablando de un poco de la bandera. La bandera de Ponce, que el domingo también cumple 52 años. 52 años cumple nuestra bandera de Ponce. Y vamos a estar también hablando un poco sobre eso. Y para las personas que quieran ser parte de otro recorrido que tenemos, pero este segundo recorrido es el sábado. Este sábado. Sí, este sábado y se llama Del Vigía al Caribe. Del Vigía al Caribe porque literalmente vamos a caminar desde el Cerro del Vigía hasta el Mar Caribe. Son alrededor de 6 kilómetros. Pero 6 kilómetros llenos de historia. Donde estaremos hablando de todos los edificios históricos que nos vamos a encontrar por el camino. Así que venga a ser parte de esto. Venga a celebrar el Día de la Bandera de Ponce en el recorrido del Vigía al Caribe. Ese es sábado. ¿A qué hora, Melina? Este salimos, otra vez, del festejo. Bueno, salimos del casco urbano, pero comenzamos aquí a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, desde 2 a 6 y media de la noche. Vamos a estar caminando, hablando de historias, dando varias estructuras desde el Vigía al Mar Caribe. Así que usted coge. Hay muchas cosas que hacer este fin de semana. O puede ir para los dos, no hay problema. Puede venir al tour del Vigía al Caribe el sábado. Y el domingo, el tour, la experiencia de ron y la salsa. Exactamente. Para las personas que quieran solamente poder venir al concierto de salsa como nos encontró César, pueden comprar la taquilla online en Eventbrite. Nosotros vamos a poner el link en este video. La pueden buscar ahí en Facebook o venir acá y comprarla físicamente. Correcto. Que hay muchas opciones, muchas cosas pasando este fin de semana para celebrar lo que está nuestro. Esta música, nuestra bandera, nuestra historia. Y si es parte del recorrido de ron y salsa, el precio incluye la entrada aquí al Castillo Cerrellito. Y nosotros vamos a entrar a las taquillas. No tienen que salir corriendo a ningún lado, porque nosotros vamos a estar listos con sus taquillas. Y nada, vamos a pasar la excelente fin de semana. Y todo esto comienza hasta mañana. Comenzamos con las aventuras, porque mañana miércoles vamos a estar en una conferencia sobre la historia de la bandera de Ponce. En la librería El Candil. A las cinco ratas. Todos invitados. Esto completamente gratis. El miércoles, el sábado del Vigil y el Carie, que vamos a caminar desde aquí hasta el Mar Carie. Es fascinante este recorrido. Lo he hecho una vez hace un año atrás. Pasamos excelente viendo el anochecer en la playa de Ponce, apoyando a comerciantes, aprendiendo la historia de esta ciudad y hablando de muchos temas. Y el domingo vamos a salir de aquí a las dos de la tarde para el recorrido Ron y Salsa de la Maratona. A las dos de la tarde para el recorrido Ron y Salsa que va a terminar aquí en el castillo. Importante, pueden traer este si quieren sus zapatos para bailar, los dejan en el carro al final del tour. Lo vemos aquí. Que no tengan que pensar, aunque, y me enteren hasta la noche, ¿no? Traigan su bultito. Y cuando estemos aquí en la casa pueden cambiar rapidito. Aunque le he advertido, no vamos a caminar muchísimo, vamos a estar tranquilos, vayan acá y pasarla bien. Y con tanta información yo le recomiendo que usted llame al 939-265-5691. Casi, casi se lo aprende. 939-265-5691. 939-265-5691. Comuníquese ahí para que tenga toda la información de todos los tours o entre a las redes sociales. Exactamente. Y nada, pues Jenny, sin más nada que añadir, invitamos, sigan a las redes sociales y la calle PR, sigan al Castillo Cerra Yes. ¿Cómo lo consiguen ustedes? En Facebook y Twitter es facebook.com slash cerrayescaso. Cerrayescaso. Twitter es lo mismo, slash cerrayescaso. Instagram ya es castilloscerrayes. Castillos. Castillos. Perfecto. Entonces, entonces, tres formas de encontrarlos a ellos, cerrayescaso o castilloscerrayes. ¿Cuál es el número que pueden llamar? ¿Tienen alguna duda? Sí, el 787-259-1774 o el 787-259-1775. Y el website es museocastilloscerrayes.com. Ah, pues está fácil, museocastilloscerrayes.com. Esta ciudad. Gracias, gracias. Y algo que quiero añadir, sí, como estas, amigos, que no están aquí hoy, no están en Puerto Rico, el Castillo está aquí todo el año. Están siempre invitados a hacer un recorrido, a conocer más de esta historia, a conocer más de esta historia, a conocer más de esta historia, a todo el equipo que está aquí en este fascinante y a esta vista espectacular. Lo pueden decir en las redes, lo pueden llamar y visitar el castillo o lo pueden llamar, nosotros también los conectamos con ellos. Bueno, mi gente. Así que nada, gracias, nos vamos a despedir ahora para que vean la vista tan bonita desde acá, desde el Castillo Cerralli. Y los que nos escuchan en Isla Caribe Podcast Radio, pues que entren al Facebook de Isla Caribe para que puedan ver esta vista hermosa desde acá. También, sin muerte. Gracias. Adiós, bye, bye. Vamos para allá. En mi va grabando, señorito. Mira, ¿te podrá salir bien a esta hora? ¿Está lista? Sí. Bueno, mi gente. Aquí estamos desde el Castillo Cerrallis. Allá está el área del Tuque. El área del Tuque. Pachín Vicente, Paquito Montanel. Al fondo ven a Cardona. La guancha, la grúa. Caja de Muertos, el casco urbano. Aquí vemos a Caja de Muertos. El área de la guancha es acá. Y aquí tenemos el casco urbano. Así que, nos vemos. Saludos a todos. Saludos a todos.